Y en este año, Ramón Linares y Wilmer Linares les desean una feliz Navidad con escala musical Ya llegó la Navidad y con ella el 24 alegrando el Año Nuevo con Ayacacirro Blanco vamos todos a bailar porque estamos celebrando que el Año Viejo se va y seguimos parrandeando que el Año Viejo se va y seguimos parrandeando Se despide el Año Viejo cuando suena el cañonazo ya todita sus familias se dan besitos y abrazos ¡Oh, qué linda Navidad! La ya que estamos pasando con la agrupación escala yo me la paso bailando con escala musical yo me la paso bailando Sabor y sabor mi gente Vamos todos a bailar porque estamos celebrando que el Año Viejo se va y seguimos parrandeando Vamos todos a bailar porque estamos celebrando que el Año Viejo se va y seguimos parrandeando y esto va para mis hijos queridos Don Félix y Lleveso Domínguez ¡Dócenlo! Bueno mi gente y le tocó a los generales y más en mesa y Domingo Junior ¡Póngale sabor! Vamos todos a bailar porque estamos celebrando porque estamos celebrando el Año Viejo se va y seguimos parrandeando Vamos todos a bailar porque estamos celebrando Moneja la musical yo me la paso bailando ¡Gracias! 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 Moneja la musica CC por Antarctica Films Argentina